Mariano Rajoy ha comenzado hoy la ronda de reuniones para buscar apoyos parlamentarios que le garanticen su continuidad en la Moncloa. El presidente del gobierno en funciones ha recibido ya al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, del partido Coalición Canaria. Busca Noemí San Juan el apoyo en la sesión de investidura de la única diputada de esta formación. Buena disposición en Coalición Canaria para apoyar a Mariano Rajoy si el presidente da cumplimiento a la agenda de las islas. No se trata de dar un cheque en blanco, dicen, pero sí de contribuir a que haya cuanto antes un gobierno porque no se pueden repetir las elecciones y porque hay asuntos urgentes sobre la mesa como los presupuestos generales del Estado de 2017. El secretario general de Coalición Canaria ha visto a Mariano Rajoy optimista pero realista. Dice que aceptará el encargo del rey pero que ve difícil esa gran coalición con el Partido Socialista. A partir de ahora se abre un grupo de trabajo entre Coalición Canaria y el Partido Popular en la que el peso de la negociación por parte de los populares será asumido por María Dolores de Cospedal. Yo me he encontrado un Mariano Rajoy optimista pero realista. Va a presentarse, por eso lo saben ustedes. Lo que nos estamos encontrando es una posibilidad real, ¿no? Y es que se permita gestionar los intereses del Estado ahora, aunque esto no sea con 176 diputados, ¿no?